Por alguien que tuvo una relación muy estrecha, muy estrecha con su papá. Ustedes ni siquiera pueden imaginar que tan estrecha fue la relación. Entonces, algunos de ustedes pensarán, ¿por qué hay tanta cosa? Bueno, yo les digo, espérense. Se lo dije a un muchacho en el templo que había hecho su misión vífora, andaba por un niño de Chile. Y le dije, en 20 años, cuando vea a su presidencia de misión, va a entender lo que está pasando ahora. Los demás no lo entienden, así es que no es nada. Perdone, perdone a los viejitos que nos ponen los sentimentales. Creo que yo tengo bien todavía en mi mente el recuerdo de la primera entrevista con el presidente Enrique. Que realmente fue antes de irme a la misión, fue en la casa de una mía. Y luego cuando salí, realmente la relación de la que estaba hablando hace unos instantes, marcó mi vida dentro de la iglesia. Y yo creo que, sí, yo lo siento por todos ustedes, especialmente por las hermanas, pero sí, yo me considero una de las consentidas de ellos, ¿verdad? Yo soy muy agradecida. Recuerdo que me dijo en más de alguna ocasión, aprenda a sonreír, ¿verdad? Aprenda a sonreír más. Usted es muy seria, me decía, sonría más. ¿Aprendí más? Aprenda a sonreír, y yo acabo de enseñarles esa parte. Y algo que no se me olvide, es en una conferencia que, como ya saben todos, ¿verdad? Él nos hablaba de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo. Íbamos por la conferencia del bautismo, y me impactó, porque cuando explicó del bautismo, dijo que estaba una gran entrada, que todos estábamos en la puerta, que no habíamos pasado, que no habíamos seguido el agosto camino. Y él me dio, pues, un tanto extrañada y sorprendida, que yo, de verdad, estaba hasta confugida ya, ¿verdad? En esa conferencia. Y me dijo, hermana, yo la veo un poco extraña. No, le dije, yo estoy preocupada. La veo triste. Sí, le dije, él decidió la conferencia de la fe, y me enseñó que no tenía la suficiente fe. Me enseñó el arrepentimiento, y me enseñó el serrido que tampoco me había arrepentido. O dice que estoy aglomerada en el marco de la puerta de un bautismo. ¿Qué me va a pasar cuando yo llegue? ¿Habré recibido el don del Espíritu Santo? Me estoy preguntando ya. Pero no, de verdad, me marcó, marcó mi vida. Y un poquito, quizás, el amor que yo tengo por la visión, el testimonio que tengo, y mi relación personal con Jesucristo, en gran medida les digo, fue por ustedes, de verdad que sí. Fue por ustedes y por lo que hicieron en forma personal, por mí. De verdad que sí, se los agradezco infinitamente. La vacuna, pues nunca me gustaba, se lo dijo así. No la culpaba. No me gustaba nunca, pero obedientemente, obedientemente me las dejaba por él. Así que yo les amo, les amo mucho, y yo me atrevo a decir que mis hijas también han aprendido a amarnos a través de nosotros. De verdad que sí. Gracias. Gracias por la oportunidad que se me da de compartir algunas de las experiencias que pasamos con el presidente. Yo recuerdo cuando se abrió Berlín. Berlín, en el departamento de un ciudadano, era una área que la guerrilla reinaba. Y el presidente, cuando vino a la misión, decía que es un presidente serio, terrible. ¡Yuska! ¡Yuska! Y por último, lo conocí en un tubérculo, era yuska ahí. Entonces, cuando venimos a la campilla de Laico para la mera entrevista con él, el presidente estaba sentado. Alguien se acuerda del programa Idolside, un hombre que se usaba así de rueda y se daba vuelta así, pero muy serio. ¡Él era el núcleo! Así estaba, bueno. Así estaba el presidente. Sí, el ángel negro, sí, el ángel negro. Bueno, en la oficina de Laico, él estaba siguiendo por la ventana y yo solo saludé al presidente Enriquez, buenos días, ¿verdad? Y yo me quedé de pie y él se dio vuelta, ¿verdad? Con la sí, a ver, es la cabeza. Élder Hernández Panameño. ¿Por qué usaba H. Panameño, güey? Le dije, bueno, es que había más Hernández y yo usé H. Panameño, por honor a mi mamá. Entonces él comenzó a entrevistarme y me pidió que si yo podía servir en una área que estaba en manos de las manitas. ¿Recuerda esas palabras? Yo le dije, sí, yo voy. Y me dijo, espérese, sería injusto que acepte que usted me esté aceptando que vaya si no le explico qué pasa en esa área. Y empezó a decirme, es una área donde no hay transporte, el bus sube en la mañana y baja en la tarde, ¿verdad? Y no hay agua, la luz se da cada rato y hay guerrilleros. Y entonces al presidente, compartí con él, mi lema es, doquier, que me van a decir él. Y él, pues, este, aceptó mi aceptación para agarrar redundancia. Y a cuando le dije, sí, yo voy. Él me dijo, ¿y quieres ser el equipo de su compañero? Por supuesto. Y me dijo, su compañero va a ser Carlos Menjiba. Y yo estaba feliz porque siempre había querido ser compañero de Carlos Menjiba. Y era un líder de la zona en ese momento. Y yo dije, ah, bueno, quizá no voy a ser compañero de este hombre. Quedándonos de ustedes ser compañero. Y fuimos a Berlín, tuvimos mucho éxito y pasaban muchas experiencias. Y el presidente siempre estaba pendiente de nosotros. Hasta el grado que nos dijeron que habíamos sido llevados castigados para allá, para Berlín. Pero él nos dijo, eso no es así, ¿verdad? Yo he mandado allá, sé a lo que mando, ¿verdad? Sé a lo que mando para allá. Y quien tenía que afirmarse, dijo, eran los que tenía cerca. Refiriéndose a los asistentes y a todos los que estaban cerca de él. Así que eso nos ayudó muchísimo. Se confiesa que el presidente Enrique siempre nos dio. Así que les amo mucho. Mi esposa también es decir, ¿verdad? Compartan mi testimonio. Y sé que este Evangelio es verdadero. Estoy feliz de conocerlo. Y estoy feliz de vernos a todos ustedes. En el tercer poca de la misión, nos conocimos en los mismos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No están en el programa, pero me causó mucho la atención, me llamó mucho la atención que me dijera que iban a traer el perico, el perro y el gato. Solamente tienes dos minutos para compartir como pareja. Ellos también fueron misioneros. Ambos fueron misioneros suyos. Entonces, por favor, vengan los santos. No tienen nada de santos. Ambos fueron misioneros en diferentes épocas con ellos. Así que le voy a dar un minuto a cada uno. Porque ya le quitaron nosotros dos ellos. Realmente yo también estoy muy feliz de estar en esta ocasión. A mí, junto a ellos, que han sido tan especiales para nosotros. Y junto a todos ustedes, que juntos formamos un grupo muy especial. Y como yo recuerdo, en una ocasión, el de Maxiño, cuando llegamos a San Miguel, cuando nos vio, dijo que parecíamos soldados. Y realmente esos somos, los soldados del más tan nervioso. Y me estaba recordando todo lo que el de Enrique y el de Juan Enrique me hicieron en su vida. Y quizás quisiera comentar algo que, cuando ya habíamos salido de la misión, él nos dijo en este lugar. Y él nos dijo, yo voy a explicarles algo que quizás su papá tendría que... Me dijo, su papá tendría que estar aquí en este momento. Y es entregándole. Y nos explicó una escritura que dice que si trajeras un alma, con grande será tu gozo. Y cuanto más serás, si trajeras... Bueno, ya me salió, ¿verdad? Yo creo que todo era con nosotros. Esa es la idea. Pero lo que él nos dijo es que nuestra misión es llevar a nuestros hijos, que regresa a la presencia de su papá de Lucia. Yo creo que lo que ellos hicieron con nosotros, al ser una guía en esa etapa tan especial de nuestra vida, en la misión, continuará por siempre. En una ocasión él me dijo, dijo que en la misión, aprenderíamos en un año, año y medio o dos años, lo que fuera nuestra guía muy interesante. Eso lo he dicho cada uno. Y también, y también de que al salir viviríamos nuestra propia misión. Para los que no nos prestamos. Entonces, esperamos, pues, que hayan hecho este momento bien. Pero todos sabemos que continúa con el trabajo de la misión. Gracias por su atención. Bueno, pero eso trajo siete, porque me dijeron que tenía más almas para ella, más almas para ella, más almas para ella, ¿verdad? Bueno, a mí sí me mandaron a purificarme cuando entró la misión. Me mandó a rotera. Ahí, cuando entré al pupilaje, mi compañero tenía un rostro que decía, ¡Bienvenido a Pierre! ¡Pierre, gotera, verdad! Correcto. Pero realmente, todas las experiencias visionales que hemos tenido nos han impactado en nuestra vida. Las conferencias con el presidente, las entrevistas que nos purificaron, ¿verdad? Y realmente, después de tanto tiempo, igual. Yo siempre que me toca dar un mensaje a los jóvenes que se están preparando para la misión, siempre comparto la misma experiencia, que la misión realmente cambia nuestras vidas. Y cuando yo entré a la misión, unos días antes leí una revista a Liagona, donde el Edder Scott decía que lo más, todos que han logrado en su vida, decía él, comenzó a nutrirse en el campo funcional. Yo, 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 realmente, todo lo que hemos logrado en nuestra vida, yo, en la familia, lo que hemos llegado a hacer, es gracias a esa semilla que se encontró en la misión, y al cambio que nosotros, que hemos logrado en nuestro territorio, a todos los sentimientos. Así que gracias, presidente Germán Ejérez, por el legado que ha quedado con nuestras vidas, y en la de nuestros hijos también. Bueno, entonces, sin más preámbulo, había un resumen de 24 años, pero no vamos a terminar hoy. Yo sé que todos quieren hablar y decirle algo a ellos, pero qué mejor a quien venimos a escuchar que a darle tiempo entonces al presidente, a la hermana Enrique y luego al presidente.